¡Suscríbete! Todo depende de los jugadores Este es sin dudas Uno de los estadios más fáciles de reconocer De este precioso deporte Tiene un color especial Martini, creo que esto ya lo he vivido Pero el entorno es distinto El marcador está igual que cuando Comenzamos a narrar la ida Sí, cualquiera puede hacerse con el partido Las defensas de ambos equipos se mantuvieron firmes En la ida y no hubo cambios en el marcador Es una gran prueba para ambos bandos La capacidad de ganar partidos como este Es lo que hace ganando un equipo Conseguir una ventaja temprana será toda una bendición ¡Comienza el encuentro! El PSG vuelve a casa tras lograr fuera en la ida Lo que puede ser un empate importantísimo Seguramente no me equivoque al decir que confían En sus posibilidades de dejar amarrados los cuartos de final El PSG sale ileso de la jugada Un corte magnífico Si llegan a fallar en la defensa Creo que veríamos al mismo un gol más en el luminoso ¡Neymar! ¡Sarabia! ¡Tiempo fe! ¡Para dos espectáculos! El mérito es el guardameta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Se interpone y consigue alejar el peligro ¡Eval Nilsson! ¡Taremi! ¡El cuero a la banda! ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Busca el disparo! ¡Una gran intervención del guardameta! Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito ¡Gabir! ¡Padre! 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 ¡Con mis ayunadas, baby! Uribe. ¡Pero qué bien le pega! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Madre mía, qué clara ocasión, la verdad. El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Intenta llegar arriba por la vía rápida! ¡El portero se hace con ella! ¡La pone! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Decide mandar hacia adelante. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Pepe. El Oporto trata de crear juego. Danilo la juega arriba en largo. Berratti manda un pase en largo. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Qué buen juego de pies! ¡Y vuelta a empezar! ¡La controla Pablo Sarabia! ¡Oportuna de gol! ¡Menuda atajada! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! Parecía un gol cantado. ¡Increíble que haya conseguido llegar! 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 El Oporto trata de buscar esa chispa La manda arriba Sarabia Ahí está para recuperarla Un despeje providencial Messi Interviene Y la para Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí Pero se equivocaba El portero sale de puños y despeja el peligro Se fue por banda Serasake Ahí está Messi Golpea el balón Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine en gol El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo Me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso Para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Vamos con el segundo tiempo Un partido muy reñido hasta ahora Conseguirá moverse el marcador Y desbarata su ataque Prefiere jugar el balón en largo Llega tiempo y la despeja Sergio Ramos Danilo Messi Mbappé Rueba el disparo Golpe Es gol Gol Y vuelven a romper la igualdad Después del descanso A ver ¿A quién les sorprende que salga el rescate del equipo? ¿A quién les sorprende? Creo que esto les vendrá bien a sus compañeros Que pasarán a la acción para cumplir con su parte Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcanje tan fría Que los ha dejado helados Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien Ha tenido que aguantar la presión de la defensa Y ha terminado con el remate Perfecto La defensa podría haberlo hecho mejor Pues bueno, puede ser Se ponen por delante Se ponen por delante Marcar al inicio de la segunda parte Es toda una declaración de intenciones De cara al final del partido Busca una buena jugada Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Está siendo una jugada demasiado larga, quizás Ese balón en largo tiene dueño Y consigue recuperarla Balón para arriba Ese se va largo El Oporto va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! Marquinhos Han cosechado Un gol tempranero en esta segunda mitad El Luminoso marca 1-0 Una lección de juego combinativo Balón por alto entre líneas Despeja como puede Habrá saque de banda Taremi Uribe Consigue esa falta La pone en busca de un rematador Carlos Soler Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Abre el juego a las bandas ¡Pin! ¡Prueba fuerte! ¡Aca la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Con eso debería bastarle! ¡Será el momento perfecto para marcar! Fue increíble cómo la pinchó La contó Y fusiló con la calidad que le caracteriza Ese remate es el de la catedral Puede ver la pelota Mirá por allá Enganchó una magnífica volea Para definir con una calidad Déjame recalcarlo Exquisita ¡Es su segundo gol del partido! Y una nueva sustitución Poco después de la anterior Parece que el entrenador La verdad Busca muchos más recursos ofensivos Ahora deben remontar Dos goles El Oporto Trata de crear juego Uribe A ver si consiguen Dominar el juego De alguna manera Decide mandarla hacia adelante Y desbarata su ataque La juega en largo Esa acción peligrosa Acaba en falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Hay jugadores Que no se dan cuenta Del lío En que pueden meter A su equipo Con una sola falta No había ninguna necesidad De meterse en problemas Defiende a la desesperada Optan por retrasar esa pelota Danilo Messi Recibe el balón A ver que inventa ahora Messi El pase es prometedor Carlos Soler Messi Que ya da dumpa Y tira Otavio Balón en largo Pita el árbitro Termina el partido Nada como una victoria Para empezar Con buen pie El torneo ¿Cómo definirías Este encuentro? El Paris Saint Germain Ha sido claramente superior A su privada En esta ocasión La verdad es que No ha habido muchas sorpresas En el partido Y ha ganado para mí Claramente El mejor de los dos equipos Hoy Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente Con ganas de revancha Buenas noches Gracias Siempre es un placer Trabajar contigo